El cáncer del colon es un tipo de cáncer que comienza en el intestino grueso. Es el tercer cáncer más común tanto en hombres como en mujeres en los Estados Unidos. Suele afectar a los adultos mayores, aunque puede ocurrir a cualquier edad. Y el riesgo de desarrollarlo aumenta después de los 50 años. Pero se tienen más probabilidades de padecerse si existe historia de pólipos en el colon, historia familiar de cáncer o si padeces de enfermedades como la colitis ulcerativa o la enfermedad de Crohn. Los síntomas pueden variar. Muchas personas con cáncer del colon no experimentan síntomas durante las primeras etapas de la enfermedad. Cuando aparecen los síntomas van a depender del tamaño del cáncer y de su ubicación en el intestino grueso. Síntomas como cambios en los hábitos intestinales, que haya más diarrea o estrenimiento, sangrado rectal, sangrado en las heces fecales que puede causar que las heces se vean más oscuras o negras, molestias a nivel abdominal como distensión abdominal, gases cólicos o pérdida de peso sin causa aparente. Factores de riesgo están asociados con la raza afroamericana. Los afroamericanos tienen un mayor riesgo de padecer cáncer de colon que las personas de otras razas. Antecedentes personales de pólipos, ya que estos pólipos se pueden malignizar o convertir luego en cáncer. Y escuchen esto, dietas con alto contenido de grasas, carnes rojas, carnes procesadas, están asociadas con mayor riesgo de cáncer. De igual forma que las dietas que son bajas en contenido de fibra. Así que a comer más vegetales, ensaladas y frutas. Otros factores de riesgo que existen son el alcohol, el cigarrillo y la obesidad. En cuanto a la prevención, el hacerse la prueba de detección de cáncer de colon de forma regular a partir de los 50 años es la clave para prevenir este tipo de cáncer. Pero recuerden, las personas con un mayor riesgo como las que tienen antecedentes familiares o historia de pólipos en el colon o enfermedades inflamatorias, deben considerar hacerse la prueba de detención mucho antes. Existen varias opciones de evaluación, cada una con sus propias ventajas y desventajas. Así que es importante que hables tus opciones con tu médico y juntos puedan decidir qué prueba es la más apropiada para ti.